Yo vivo un 8, los carros leí 8, las putas son 8, me bajan los kilos de cal y todos los 14 y los 28 Somos clotones, yo en que cumplan año no pa... ¿Qué onda vatos? Bueno, volvemos con la... 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 De bueno, la continuación, ya se me vino a la mente La continuación del video pasado sobre el cholo de Tepa o algo así Y ahora vamos a ver el siguiente link que me mandaron Vamos a ver de qué trata y si sigue la historia o tiene lo mismo que ver o si es diferente Pero como sea, vamos a reaccionar Esta canción se llama simplemente El Cholo Así, ya escrito... bueno, el video es de Dante Sword, creo así se llama, el rapero Que es de... de Tijuana o algo así, el amigo de él De este chavo de Tepatitlán que lo asesinaron hace dos semanas, más o menos Bueno Ya saben que yo soy Tepa también, o sea, así que... Por eso mismo quise reaccionar a esta... a esta canción y vamos a ver a ver qué... qué show Así que... bueno, la cantoinación A darle Yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Boom, dale fuego, dale fuego pa' que aprendan Si es por mí no se detengan La vida en la mañana, espero que usted la entienda Estoy listo pa' lo que venga Yo soy el Cholo El Cholo de... Yo no me escondo El que busca encuentra, dicen que soy lo peor Yo soy peligro pa' la sociedad Yo tengo miedo a gente como yo Quiero llevarme de mi libertad Ya me he librado de negros y ceros Y los feras les miran feo Quieren verme vestido de reo Quieren por mi captura el trofeo ¿A dónde están los cabrón? Díganle al patrón Y un tema chingón Para ver si no Le tumba el cantón Y por hocicón Derecho al panteón Ey, puta bola de pirañas Quieren tumbarme, yo soy la maña Ya no se enreden en la telaraña Yo soy el Cholo de... Pero ya no tiro barrio Ahora les tiro la merca Que ellos consumen a diario Yo no tengo la culpa que me vaya bien Y me irá mejor, yo lo sé muy bien Traigo línea directa con los de allá arriba Y andamos al cien Traigo el tiro arriba aquí en la corta Siempre bien pendiente lo que el radio reporta Vivir otro día lo que más nos importa Sigamos luz verde, atacamos bien mortal Boom, dale fuego, dale fuego pa' que aprendan Si es por mí no se detengan La vida en la mañana espero que usted la entienda Estoy listo pa' lo que veo Yo lo que más ha acompañado Dice un dicho fuera de nadie Solo siempre ando bajo areado Y el tierro lo cargo aquí Yo no tengo que dar tantas explicaciones Pero por si las dudas Que quede todo en canciones Pa' que recuerden al Cholo El que empezó desde cero Yo salí del agujero Nadie me cuenta este pedo Por mi familia saco la casa Y las palabras aquí no bastan Quito del camino a gente nefasta Que pura envidia y coraje arrastran Y yo con los míos estoy bien pilas No miran lo que miran mis pupilas Gracias a mis padres que siempre estuvieron en buenas y malas lo sé También mi mujer se la rifa conmigo Ya sabe lo que hay que hacer Mis hijos queridos que tanto los amo Su padre está en el deber Rifando el pellejo pa' dar lo mejor Una buena vida pa' tener Me gusta la adrenalina Patrullando de noche Vamos de esquina a esquina Aquí les damos doctrina Piena al tirante Paz y caen los de la marina Estoy consciente que la vida es corta Vivir otro día es lo que más me importa Yo no lo soporto Y ni me soportan La escuadra que traigo Otro a mundo los transporta Y boom Dale fuego Dale fuego Pa' que aprendan Si es por mí No se detengan La vida en la mañana Espero que usted le entienda Estoy listo pa' lo que venga Yo solo lo que mal ha acompañado Viste un bicho pura Nadie Solo siempre ando bajo areado Y el perro lo cargo aquí Un solo palcho lo que te va No me solo vi un Yeah Yeah Ja 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 Ok, ok Kш Dale Ksh Ksh